¡Vale, chicos! ¿Qué queréis jugar ahora? Parece que no hay juegos por aquí. Este sitio es solo de comida. ¡Por supuesto que Dagar está comiendo otra vez! ¿Qué conseguiste esta vez, Dagar? ¡Opa y fritas! ¿Puedes darme algunas, por favor? ¿No vas a compartir? ¡No! ¡Está bien! Pues, ¿sabes qué? Lía y yo iremos a buscar nuestra propia comida entonces. ¿Cierto, Lía? ¡Sí! ¡Vamos a conseguir algún helado! ¡Sí! Algo como helado, tarta de queso... ¡Algodón de azúcar! ¡Yo también quiero algodón de azúcar! ¡No te voy a dar mi algodón de azúcar! ¡Espera, Tony! ¡Eh, chicos! ¿Qué estáis haciendo aquí? Pues, vinimos aquí a divertirnos. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Oh! Acabo de fichar, hermano. ¿Fichar? ¿Qué significa eso? ¡Esto es lo de trabajo! ¿En serio? ¿Trabajas en los autos chocones? ¡Sí! ¡Oh, madre mía, chicos! ¿Ya sabes lo que eso significa? ¡Noches de choque gratis! ¡Sí! Podemos hacer un montón de cosas y no meternos en problemas, porque Tony es nuestro amigo. ¡Pues claro! ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Vamos! ¿Podemos entrar y subirnos a los autos, Tony? ¡Sí! Pero será un boleto. ¡No tenemos boletos! Pero nos dejarás entrar, nos cubres. Somos tus amigos. Bueno, vale. Os ayudaré, chicos. ¡Ah, sí! ¡Pues yo quiero el azul! ¡Oh, yo quiero el rojo! ¡Hola, Lía! ¡Voy a chocar contigo! ¡Woohoo! ¡Ah, ten cuidado! ¡Oh, espera! ¡Nacho! ¡Eres un asesino! ¡Ah, qué mal! ¡Seguro que reaparece en nada! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Dagar, creo que he tenido una idea! ¿Qué idea, Nacho? Si sacamos los autos chocones afuera. ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Esto va a ser divertido! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estáis haciendo? ¡Dagar, tú ve a ese lado de atrás y yo aquí! ¡Vamos a chocarnos a toda velocidad! ¡Vamos! ¡Eso suena como una gran idea! Vale, déjame que de la vuelta. ¿Estás listo, Dagar? ¡Estoy listo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ey, despierta, despierta! ¿Quién me está hablando? ¡Oh, menos mal que la operación funcionó! Espera, doctor, ¿dónde estoy? ¡Estoy en un hospital! ¡Eh, podéis entrar ahora! ¡Oh, pero qué! ¡Está bien! Espera, ¿dónde están Tony y Abby? ¡Te olvidaste! Abby está en un barco de crucero y Tony todavía está trabajando. ¡Oh, madre mía! ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¡Sí, espera un segundo porque tengo un millón de corazones! ¿Qué quieres decir con eso? La operación te dio un montón de corazones. ¿Qué dices? ¿Y puedo volver a tener solo 10? No quiero tener un millón de corazones. ¿Un millón de corazones? ¡Oh, es el elegido! ¡Sabía que lo encontraría algún día! ¡Eh, que no quiero ser el elegido! ¡Pero un millón de corazones! ¡El elegido! ¡Oh, no! ¿Sabes lo difícil que sería para mí morir ahora? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Chicos, venid aquí, venid aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú solo sígueme! ¡Eh, que tienes que pagar tu factura! ¡Ah, la factura! ¡Eh, está bien! ¿Cuánto es? Son como... 40.000 diamantes. ¡¿Qué?! Sí, eso te pasa por hacerte daño con el coche. ¡Pero no tengo tanto dinero! ¡Dijiste 40.000 diamantes! ¿Por qué costaría 40.000 diamantes una operación tan sencilla? Bueno, contrataste el paquete premium, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Madre mía! Y es que un millón de corazones no es nada barato. ¡Ah, ni siquiera pedí un millón de corazones! ¿Puedo volver a tener solo 10 para no pagar tanto dinero? No, el procedimiento ya se ha realizado y tu factura te será enviada. ¡Ah, no puede ser! ¡Tiene que haber alguna forma de devolverle alguno a los corazones! ¡Eh, doctor! ¡Venga aquí! ¿Qué pasa? Que tiene que haber una forma de reembolsar los corazones. ¡Sí, eres un estafador! En primer lugar, no soy un estafador. Y en segundo, no, no hay una forma de devolverlos. ¿En serio? ¿De ninguna manera? ¡Seguro que hay alguna forma! Bueno, hay una forma, pero es muy difícil. Dime cuál es. ¿Puedo hacer cualquier cosa? Tienes que morir con un millón de corazones antes de que se ponga el sol. ¡Espera! ¿Qué? ¿Tengo que morir con todos estos corazones en mi inventario? ¡Exactamente! Antes de que termine el día, creo que podría hacerlo. Bien, si estás dispuesto al desafío, entonces sí, sí puedes reembolsarlo. ¡Está bien! Es fácil. Puedo simplemente saltar por la escalera a un millón de veces. ¡Woo! Oh, creo que eso no me hizo mucho daño. Nacho, ¿sabes cuán grande es el número un millón, verdad? Sí, lo sé. Espera, déjame intentar recibir aún más daño. Vamos, esto puede tardar una eternidad. Según mis cálculos, si sigues haciendo esto 900 millones de veces, morirás. ¡Oh, madre mía! Escuche, doctor. Volveremos aquí y verás que podré reducir todos estos corazones. Sí, 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 lo que tú digas. ¡Dagar, ven aquí! ¿Qué? Dame un montón de bloques. Está bien. Como un montón de ellos. Ni siquiera sé si esto funcionará. Confía en mí, Dagar, funcionará. Bueno, de acuerdo. Está bien, está bien. Si empiezo a construir así muy alto, entonces no hay forma de que sobreviva la caída. Bueno, realmente espero que esto funcione. Sí, tú solo quédate ahí abajo y por favor no interrumpas esto, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Realmente necesito morir mucho antes de medianoche y no tener que pagar 40.000 diamantes por esto. Todavía estoy subiendo, estoy casi terminando con la primera pila. ¡Eh, Dagar! ¡Eh, Dagar! ¿Crees que podrían lanzarme más bloques? ¡Vamos, te los vamos a lanzar! Simplemente lánzalos aquí arriba. ¿Qué quieres decir? Los bloques no suben, solo bajan. Dagar, ¿no eres lo suficientemente fuerte como para lanzarlos tan alto? ¡Ah, da igual! Además, no hay forma de que alguien sobreviva a una caída como esta. Esto definitivamente funcionará. ¡Oh, estoy ya muy alto! ¡Chicos, chicos, no puedo oíros desde aquí! ¡Oh, estoy demasiado lejos como para oírles! Espera, creo que puedo ver, o sea, ¿os veis como hormigas desde aquí arriba? Vale, sí, creo que no pueden oírme. Voy a seguir subiendo y veremos cuánto daño consigo hacerme. Debo quitarme al menos unos 50 corazones, ¿verdad? No lo sé. Probémoslo aquí. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Wow! ¿Hiciste algo? Creo que me bajó a 955.000. ¡Oh, el elegido! Tendrás que quitar esto del parking inmediatamente. Espera, ¿qué? Sí, me oíste. Hazlo ahora. Llamaré a los mineros para que lo hagan. ¡Llámalos! Necesitamos intentar descubrir otra forma de deshacernos de todos estos corazones. Todavía tengo 955.000. ¡Madre mía! ¡Esto llevará una eternidad! Sí, pero ¿prefieres pagar 40.000 diamantes por esto? Obviamente no. Definitivamente no. ¿Alguien tiene alguna idea? Podemos intentar volver a la feria. Sí, eso podría funcionar. Supongo que sí. Fue donde morí antes, así que probemos. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Wow! ¿Y esta montaña rusa? ¡Hala! Luego la probaremos. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo voy a recibir daño? No lo sé. Creo que podríamos hacer lo mismo que antes con los autos chocones. ¿En serio quieres? ¡Ey, Toni! Necesitamos coger prestados los autos nuevamente. ¡Ey, ey, ey, ey! No podéis volver a entrar aquí. ¿Por qué no? Pues porque casi me despiden. ¿Y eso por qué? Porque chocasteis los coches afuera de la pista. ¡Oh, madre mía, Dagar! Parece que entonces no vamos a poder subir a los coches de choque. ¿Qué más podría funcionar? No lo sé. Ven por aquí. Tal vez deberíamos encontrar una forma de distraer a Toni. Sí, creo que sí. ¡Os estoy escuchando! ¡Oops! Vale, chicos, alejémonos para que no pueda oírnos. Sí, ya tendrás que ser la distracción. ¡Oh, vale! Necesito que te pongas un disfrazo o algo así. Está bien, entendido. ¡Me voy a hacerlo! Pero si ni siquiera la dije que disfrazo usar, ¿qué va a hacer? No lo sé. Ahora veremos. Con suerte funcionará. Necesitamos encontrar una forma de conseguir esos autos de todas formas. Sí, tenemos que deshacernos de todos tus corazones. No hace falta decirlo. Estoy en 955. Creo que va a ser imposible. ¡Eh, mira! Está Ilía. ¡Ilía, eres tú! Estoy lista. Vale, supongo que eso puede funcionar. ¡Corre, Dagar, escórete por aquí! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? ¡Ay, sí! ¿Puedo conseguir un helado? Sí, solo ve y pregúntale a la señora que trabaja en el puesto de helados. ¡Dagar, creo que está funcionando! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, yey! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Quiero un helado puesto por ti! ¡Pero no! ¡Pues, Dagar, es el cobertor! ¡Oh, madre mía! ¿Cómo está funcionando esto de nuevo? ¡No tengo ni idea, pero ella lo ha alejado! ¡Vamos, vamos, subámonos a estos coches, Valazur! ¡Súbete a uno, Dagar! ¡Cómo son, madre mía! ¡No hay uno rojo para ti, Asi! ¡Ahí está! ¡Sí, este es el mejor! ¡Muy bien! ¿Estás listo? Tenemos que hacer el choque realmente lejano esta vez. ¡Vamos, dame un segundo! Espero que esto haga mucho daño. Podría dejarme a 700.000 corazones. ¡Esto sería muy bueno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh, espera! ¡Soy todo algo! Solo me ha bajado como mil corazones. Dagar, intenta pasarme por encima otra vez. ¡Vale, está bien! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Otros mil no hace mucho. Bueno, sigue pasándome por encima. ¡Vamos, vamos! ¡De acuerdo! ¡Lo he entendido! ¡Uh! ¡A ver! Espera, espera, Dagar. Eh, no. ¿Está funcionando? Sí, pero a ver, Ben. Creo que solo me estás empujando. ¡Oh, vaya! No creo que sea lo suficientemente rápido. ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Salid de los autos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, no, no! Lo siento, Tony. ¿Queréis que me despidan de nuevo o qué? ¡Oh, se supone que debías distraerlo, Lías! Lo siento, se dio cuenta rápido. ¡Ah, madre mía! ¡Solo tenías un trabajo! Sí, lo siento, Tony. ¡Saldremos de aquí! ¡Más os vale! ¡Ah, Dagar, y si trepo, no sé, hasta encima de la noria o algo así! ¡Creo que es una buena idea! ¡O quizá, no sé, a trepar a esa montaña rusa! ¡Es aún más alta! ¡Creo que deberíamos ir a la montaña rusa, sí! ¡Espera, eso creo que parece una grúa! ¿Una grúa? ¡Ah, sí, vamos, subamos! ¡Oh, madre mía! ¡Esto va a funcionar totalmente! ¡Pero no quiero morir, Nacho! Bueno, Dagar, tú no tienes que subir conmigo si no quieres. Si tienes miedo, pues entonces le preguntaré a Lía. ¡No, no tengo miedo! Lía, ¿tú vienes? ¡Dagar está siendo un bebé! ¡Oye! Está bien, Dagar, no tienes por qué ir. Espera, pero, Tony, pensé que tenías que ir a trabajar. Sí, pero también tengo que asegurarme de que no mueras. ¡No, pero esto está fuera de la feria! Está bien, está bien, lo que sea. Solo diles que yo no te incité a esto, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo, de acuerdo. No, definitivamente les diremos que fue tu culpa. ¿Qué? Bueno, de todos modos, vamos, chicos, vamos ahora. ¿Cómo escalamos esta cosa? Tal vez tengamos que hacer algunos movimientos de parkour y movernos por los lados y los andamios. ¿Esto podría funcionar o hay una escalera? Sí, tengo una idea. Lía, dame un montón de bloques y luego haré algunos movimientos de parkour geniales para subir por los lados. ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Hay una escalera justo aquí! Una escalera. ¿Por qué no lo dijisteis antes? ¡Sí lo hemos dicho! ¡Guau! Ah, bueno, chicos, vamos, supongo que se lo lía porque Dagar es un miedoso, ¿verdad? Sí, lo siento. Oh, madre mía, Dagar nunca está a mi lado cuando salto de grúa. ¡Ten cuidado! Oh, ya estoy por fin a punto de llegar y estoy arriba. Desde aquí se ve toda la feria. Es increíble. Sí, vaya vista. ¡Dagar, si tu amigo saltase desde un acantilado, ¿lo harías tú también? No, ¿por qué haría eso? No tengo ni idea de todas formas. ¡Estoy saltando! ¡Vamos! ¡Guau! ¡No! ¡Nacho! ¡Oh, no! ¿Cuánto te has quitado? Estoy en 911.000. Esto no vale suficientemente rápido. ¡Oh, madre mía! Chicos, creo que moriré sin salto desde aquí. Lía, no lo hagas. No te preocupes, Lía, yo te atraparé. ¿Me atraparás? ¿Lo prometes? Ah, quizá no. En realidad yo no saltaría si fuese tú. Ah, tienes razón. Voy a bajar por la escalera. Ah, sí. Busquemos otras formas de deshacernos de estos corazones. Tengo una idea. ¿Cuál idea? ¿Qué tienes? Tengo este bate de béisbol. ¿Cómo? ¡Vamos, Nacho! ¡Prepárate! ¡Oh, pero creo que solo hace 2.000 o así! ¡Golpéame directamente con el bate! Vale. Está bien. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía, Zagar! ¡Para! ¡Para! ¡Está funcionando! ¿No sabe cómo golpearnos? Bueno, ahora estoy en 898.000. Esto no es lo suficientemente rápido, Lía. ¿Tienes alguna idea? Puedo lanzarte esta roca. ¿O una roca? No sé si esto... ¡Auch! Esto no hace ningún daño. Solo duele. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Madre mía, chicos! Necesitamos encontrar alguna forma mejor. Sí, eso es cierto. ¿Qué tal si voy a una piscina y trato de ahogarme para perder los corazones? Eso tomaría como un millón de años, Nacho. Necesitamos algo que haga mucho daño. Sí, bueno, pero vosotros tampoco estáis dando muchas ideas. Bueno, hay un zoológico de mascotas justo ahí. Ay, ¿por qué iríamos a un zoológico de animales? No quiero acariciar animales en este momento. Pero probablemente hay animales peligrosos que pueden atacarte. ¿Animales peligrosos como qué? O un león, un oso. Bueno, pues llévame, Lía, llévame. Está bien, vamos a hacerlo. Vale. Yo también quiero que me cargue. Ah, bueno, Dagar, es una pena que Tony no esté aquí para acogerte. Bueno, da igual. Espera, el zoológico está justo aquí. Claro que sí. Oh, Dios mío. ¿Creéis que tendrán monos capuchinos? Quizás, pero... Espera, espera. ¡Oh, que acabo de escuchar! ¡Quíteme lo de encima! ¡Toni! Creo que Tony está siendo atacado. Espera, ¡atáqueme a mí, a mí! ¡Ayuda! ¡Guau! ¿Qué es eso? Creo que es un mosquito y solo quiere estar con Tony. Debe ser porque la sangre de Tony es buena o algo así. Sí, él debe de ser cero negativo, creo. Bueno, vamos, chicos. Tenemos que encontrar por aquí animales para morir. ¡Mira, un panda! ¡Oh, sí! Espera, vamos por aquí. Los pandas no creo que sean, la verdad, que muy problemáticos, ¿no? Hay que buscar algún animal que sí que haga daño. No sea jolotes. Esto no hace nada de daño. Y espera. Sí, tiene que ser muy perón. ¿Aquí? ¡Elefantes! Sí, entra ahí, Nacho. Eh, hola, señor elefante. ¿Puedes pisarme la cabeza, por favor? Eh, señor elefante, ven aquí. Eh, elefante. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Me está haciendo daño! ¡Vamos, señor elefante! ¡Va, va! Espera, creo que no me hacen mucho daño. Bueno, de cabezazo a un cabezazo me quitan 3.000. ¡Ah! Sí que hacen bastante años los elefantes. ¡Ah! ¡Madre mía, Nacho! ¡Sal de ahí! Sí, me están haciendo demasiado daño. Aunque espera, ¡están escapando! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Wow! No iba a ser despedido después de esto, seguro. ¡Oh, madre mía! Ni siquiera me hacen tanto daño estos elefantes. Eh, todavía estoy en 816.000. ¿En serio? ¿Cuáles elefantes son lo suficientemente fuertes como para matarte? Eso no ha servido para nada. Tenemos que seguir intentándolo. Espera, veamos qué pone por aquí. ¿Solo el personal autorizado? No sé qué significa eso, Nacho, pero... ¿Cocodrilos? ¿Eh? ¡Al cuerno el personal autorizado! ¡Hola, cocodrilos! No creo que hagan nada. Somos, la verdad, que súper majos. ¡Eh, atacadme! Necesito que me hagáis daño. ¡Oh, espera, no! ¡Me quieren matar! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh, no, no! ¡Me acabo de pillar! ¿Qué hace, qué hace? ¡Oh, no! ¡A mí también! ¡Wow! ¡Socorro! ¿Pero qué está haciendo? Me está quitando, la verdad, que mil de daño por segundo, pero está dando vueltas en el agua. ¡Eh, no hace nada! ¡No, socorro! ¡Mejor vamos a salirnos de aquí! ¡Y estos no hacen mucho! ¡Nacho, se ha escapado uno! ¡¿Cómo que se ha escapado uno o no me tiene? ¿Qué hace, qué hace? Eh, en realidad, eh, solo me está arrastrando, eh, que no me estará haciendo ningún daño en absoluto. ¡Eh, a dónde me está llevando! ¡Oh, no! Escucha, amigo, eh, no quiero volver a casa contigo. ¿Puedes dejar de dar vueltas así? Eh, me estoy mareando. Creo que estoy enamorado de ti, Nacho. Ay, no, espera, al menos tengo 740.000 de vida. Ha bajado bastante rápido, ¿no? Sí, qué bien. ¿Y qué pasa con estos pandas? ¿Nos atacan? Eh, disculpas. ¡Hola, señor panda! Eh, hola. Eh, oh, sí, creo que estos tipos definitivamente atacan, pero no parece que hagan mucho daño. Tengo una idea, Nacho, tengo una idea. ¡Tus favoritos, tus favoritos! ¿El qué? ¿Qué son mis favoritos? ¿Los monos capuchinos? Sí, 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 sí. ¡Oh, tenemos que entrar! ¡Mira, por aquí hay monos capuchinos! ¡Hola! Oh, definitivamente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están tirando piedras! ¡Oh, vamos! ¡Los monos capuchinos! ¡Socorro! Me están haciendo bastante daño. Pero espera, ¿se están matando entre ellos? ¿En serio? ¡Se están matando rocas! ¡Eh, déjate de lanzar piedras! ¡Os estáis matando entre vosotros! ¡Ah, madre mía! ¡Van a morir todos! ¡Vaya, ahora solo queda uno! ¡Ah, sí, madre mía! Hace mucho daño sin duda, pero ahora solo hay uno. ¡Puedes relajarte! ¡Estoy intentando hablar con mis amigos! ¡Ah! ¡Tengo una idea mejor! ¡Eh, qué idea tienes, Dagar! ¡Creo que deberías intentar morir usando el parkour! ¡Ah! ¿Qué quieres decir? ¡Encontré una zona interesante! ¡Sígueme! ¡Eh, qué tiene de especial esta carpa, Dagar! ¡Ya lo verás! ¡Es un circo! ¡Ah, va a ser como todo lo demás que hemos intentado! ¡Hemos intentado todo! ¡Espera, son serpientes! ¡Ah, madre mía! ¿Sí? ¿Les tienes miedo? ¡Eh, un poco! No sé si esta es la mejor manera de recibir daño. Tal vez podríamos ir a otro lugar o algo así. ¡Eh, no! Vale, simplemente voy a salir de aquí. No debería estar aquí con esta serpiente. ¿Cómo que te vas a otro sitio? ¡Ven aquí! ¡Espera, Dagar! ¡Pueden soltarme! ¡Ah, no, no, no! ¡La serpiente! ¡Socorro! Creo que me han dado efecto de veneno. No, pero no atacan. ¿En serio? ¡Ah, madre mía! Esto no está haciendo ningún daño en absoluto. Solo veneno. Todavía estoy en 675. ¡Tienes que hacer el parkour! Bueno, ¿sabéis qué? Estas serpientes están empezando a ser realmente molestas. ¡Me voy! ¿Cuántos corazones tienes ahora, Nacho? ¿Eh, 668? ¡No, 667! ¡Oh, no! ¡666! Creo que esto llevará un tiempo. Necesitamos algo que realmente sea efectivo. ¡Ah, ¿cómo qué? ¡Eh, no lo sé! ¡Hemos intentado todo lo que podíamos! ¡Ah, y si le preguntamos, ahora adivinen! ¡Eh, un adivino! ¡Eh, chicos! ¿Habéis visto eso de ahí atrás? ¡Ah, qué es esto! ¡Es como una serpiente! ¡No! 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 ¡Cuidado, Lía! ¡Te está rodeando una serpiente! ¡No! ¡Ah, eh, no! Lo ha matado y ¿por qué a mí no me ataca? ¡Eh, madre mía! ¡Hola! ¡Eh, puedes atacarme! ¡Ah, ven aquí! En fin, ataca a Lía y a mí no, que soy el que tiene que atacar. ¡Ah, no entiendo absolutamente nada, Nacho! ¡Aunque espera! ¡Se está acercando! ¡Wow! ¡Te está rodeando! ¡Eh, sí, bueno, creo que no quita mucho daño, la verdad! ¡En fin, Dagar! ¡Vaya serpiente! ¡Ah, recuerda que tengo un millón de corazones! ¡Es normal que no me baje mucho! ¡Aunque, bueno, Dagar! ¿Sabes cuál es el adivino? ¡Eh, no tengo ni idea! ¡Eh, meh, meh, meh! ¿Quién nos está hablando, Tony? ¿Quién dejó salir a todos los animales? ¡Ah, es mi culpa! Intentábamos recibir daño en el zoológico para que me bajen los corazones. ¡Mira este gorila pequeño! ¡Es tan lindo! ¡Soy la única persona en la seguridad del parque en este momento! ¡Ya hay un lío en el zoológico de animales sueltos! ¡Ah, lo siento, Tony! Pero, espera, ¿cómo puedes sostener a un gorila así? Está bien, dale tus disculpas a Franklin, está enojado. ¡Eh, Franklin, lo siento! ¡Espera! ¡Ah, madre mía! ¡Ah, ¿qué pasa? ¡Creo que me está atacando! ¡¿Por qué hace eso?! ¡Franklin, relájate! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, al menos me ha bajado mucha vida! ¿Podemos simplemente ir al adivino? ¡Sí, vamos a ir! ¡Ah, creo que está por aquí! ¡Me pregunto si Lía ya está adentro! ¡Ah, creo que es esa cabaña de allá al fondo! ¿La ves, Dagar? ¡Sí, creo que sí! ¡Vamos! ¡Oh, Lía, estás aquí! ¡Pero, ¿dónde está el adivino? ¡Ah, dijo que estaría aquí en un minuto! ¡Espera, hablaste con él! ¡Sí, fue bastante amable! ¡Oh, está bien! Probablemente se está tomando un descanso para almorzar. Supongo que podríamos esperar aquí entonces. ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres el adivino? ¡Sí, soy el adivino, chico! ¡Bien, esto es perfecto! Pues, ¿sabes alguna forma de deshacerme de estos corazones? Todavía tengo 577.000. ¡Oh, déjame pensar! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, se supone que es un ritual o algo! Está bien, debería de haber una estructura abandonada cercana. ¡Eh, sí, una estructura! ¿Pero cómo me hago daño ahí? ¡Eso es todo lo que yo sé! ¡Es todo lo que sabes! Debería haber una estructura abandonada cercana. ¡Ah, este señor no está ayudando en absoluto! ¡Creo que eres un estafador! ¡Asegúrate de dejar una propina! ¿Qué? ¡No te voy a dejar una propina! ¡Vamos, chicos, vámonos! ¿No vas a dejar una propina? ¡Eh, no! ¡Me voy! ¿Pero por qué tienes una espada? ¡Ven aquí! ¡Dame mi propina! ¡Ah, no, no! ¡Esto realmente ayuda! ¡Porque estoy tratando de recibir daño! ¡Ya he bajado a 569! ¡Pero ¡ah! ¡Mi propina! ¡Oh, no! ¡Hay que matarlo! ¡Mátalo, dada, mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, creo que nos hemos pasado. ¿Volverá a aparecer él, adivino? Siempre pasa lo mismo, Nacho. Seguro que vuelve a aparecer. Bueno, dijo algo de una estructura abandonada donde podía quitarme toda la vida. Pero no sé de qué estructura estar hablando. Hay que encontrar algo por todo el mapa, quizás. Y allá, hacia la otra parte del zoológico. Sí, tal vez debamos investigar por allí. ¡Vamos, Nacho! Mirad, chicos, aquí hay como un sitio, pero no parece muy abandonado. Parece una pista de carreras de caballos. ¿Será este el sitio justo al lado del circo? ¡Oh, por acá hay caballos, chicos! ¡Fijaros! ¡Qué mono! ¡Podemos hacer una carrera! ¡Oh, tiene razón! Quizás podamos hacer una carrera de caballos. No sé si podré hacerme daño de alguna forma, pero podemos probar. ¡Vamos, chicos, a sus posiciones! ¡La carrera comienza en 3, 2, 1! ¡Eh, ha salido antes! ¡No vale! ¿Qué más da, dada? Garé solamente una carrera informal. No hace falta llegar el primero. ¡Hala, qué rápido vas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Voy a ganaros a todos! ¿Por qué tu caballo es tan rápido? ¡Oye, Dagar, que así nos haces circuito! ¡Sí, así sirve! ¡Voy ganando! ¡Ah, se ha saltado todo el circuito, Lía! ¡Ah, estos caballos no valen para nada! ¡No hay forma de que me haga daño de ninguna forma! ¡En fin, Lía! Yo creo que no sé si encontraremos alguna vez ese sitio abandonado. ¡Hay que hacer caso al adivino! ¡Hay que seguir buscando! ¡Seguro que así te quitarás toda la vida! ¡Sí, solo nos queda confiar en él! ¡Ah, llevamos dando vueltas horas! ¡Es todo culpa de la feria, del adivino! ¡Oh, no quiero seguir con este millón de corazones! ¡Nacho, Lacho! ¿Para qué? ¿Qué es este lugar de aquí? ¡Debe de ser el sitio abandonado! ¡Nacho, esto tiene toda la pinta de ser el lugar abandonado! ¡Sí, algo así parece! Aquí pone no entrar, pero ¿este sitio qué es? Parece un laboratorio. ¡Ah, qué miedo! ¡Espera, y esos mosquitos de ahí! ¡Ah, socorro! ¡Oh, no, no, no! ¡Viene por mí! ¡Me está haciendo un montón de daño! ¡Socorro! ¡Ah, quítamelo, quítamelo! ¡Cuidado, Lacho! ¡Pero te quiero ir a un laboratorio! ¡Eh, un científico! ¡Científico, quítame estos mosquitos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué habéis liberado a mis monstruos? ¡Ah, tus experimentos no paran de atacarme! ¡Venga, venga, venid aquí! ¡Dejad de atacarle! ¡Ah, menos mal! Al menos me han quitado mucha vida. Pero, oye, científico, un adivino nos dijo que viniésemos aquí. ¿Pero cómo habéis descubierto este lugar? Es mi laboratorio secreto. Pues no sé, por algo era un adivino, supongo. Oye, ¿pero qué laboratorio es este? ¡Es genial, Dar! Podríamos hacer aquí nuestros propios experimentos. ¡Sí, se ve muy chulo! ¡Nacho, acuérdate que vinimos aquí para acabar con todos tus corazones! ¡Oh, es verdad! ¡Si me había olvidado! Eh, científico, bueno, vine aquí porque tengo un millón de corazones y quería quitarmelos todos. ¿Cómo me los quito? Pues yo qué sé, chaval. Tírate de una montaña o algo. ¡Ya lo hice! ¡Por eso tengo el millón de corazones! Pues no haberte tirado. Entonces, científico, ¿me vas a dar alguna solución? Necesito algo, una poción, un monstruo, lo que sea, que me haga mucho daño. Dame un momento. Sí, si junto esto con esto... Está de suerte. Acabo de fabricar esta poción de muerte. A ver si te hace efecto. ¿Cómo que de muerte? ¿A qué haces todos tus experimentos? Por supuesto, soy un científico mal... Bueno, bueno, digo, soy un muy buen científico. Sí, ¿y por qué se llama ingrediente X? ¿Y por qué dices que es de muerte? Solo te voy a decir que te recomiendo que no lo pruebes, porque si no morirás. Voy a morir en serio, pues dame muchos, dame muchos de estos, los necesito. Para morir solo bastará con que bebas eso, chico. Pues a ver si es verdad que me quita todos los corazones. Déjame ver, clu, 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 clu. Nacho, no creo que sea buena idea. Qué raro, ¿no está pasando? Espera, ¿qué? Sí, me está empezando a bajar muchísimo el daño. 458, 443, ¿pero esto qué es? Oh, pero ya se me ha acabado el veneno. Eh, dame más de eso. Espera un momento, ¿cómo sigues vivo? No lo sé, dame más. Necesito bajar los corazones, ¿entiendes? Oh, está bien, voy a por mi reserva especial. Sí, poción de muerte por mil. ¡Toma! Muchas gracias. Deberé beberme todas estas. Ninguna persona habría nunca sobrevivido a esto. ¡Es increíble! Bueno, pues voy a beberme por aquí algunas más. ¡Uy, esto está buenísimo! ¡Wow! ¡322, 225! Estoy viendo la pantalla un poco rara, chicos. No os veo bien. ¡Ay, ay, ay! Vale, voy a tener que beberme un poco más. ¡Uy, ahora veo súper raro todo 22 mili! Espera, ¡ya he muerto! Eh, doctor, por fin. Ya he recuperado mis 10 corazones. Entonces ahora ya no te tengo que pagar nada, ¿verdad? Eh, sí. Aún me debes un dólar. ¿Un dólar? Espera, creo que no tengo ningún dólar. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Eh! ¡Dagar, ¿tienes un dólar? No, Nacho, no tengo ningún dólar. ¿En serio? ¿Y tú, Lía? Eh, oye, mi dólar. Eh, doctor, ¿puedes mirar un segundo de allí? ¡Mira un pájaro! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Corre! ¡Woohoo! Bueno, más aventuras de Nacho y Dogal, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que ve a verlos todos, todos, todos. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Woo!